Nota, cuando el FED se apaga, la inductancia de fuga del transistor induce un pico de voltaje en el nodo de drenaje. Para proteger el FED de potencia, Q101, contra picos inductivos, el transistor primario, y para reducir el timbre, los componentes R108, C115 y D111 se colocan en el circuito. Vamos a ver la figura. Vamos a ver acá, fíjense, cuando se apaga el transistor, el FED de potencia, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se apaga queda todavía una inductancia en el transformador. ¿Por qué? Porque esas son muchas bobinitas, muchas bobinitas, que todavía le queda una energía, una corriente, que todavía no ha liberado. ¿Ok? Es una inductancia. Entonces, para que esa inductancia no se regrese hacia el FED y lo vaya a dañar, entonces está este diodo que está acá de 111, este capacitor C115, y está la resistencia que está acá, en paralelo con el capacitor. ¿Para qué? Para que esa corriente no se devuelva hacia acá, sino que circule por el diodo, cargue el capacitor, también pase un poquito por la resistencia, y mientras esté apagado, el FED, esa energía, se va a ir consumiendo en esta malla aquí, entre el capacitor y la resistencia, y la resistencia calentándose va a ir liberando esa energía. Ahora, la amplitud de este pico, de ese pico, es ahora limitada por esa red de pinzas RCD, resistor, condensador y diodo. Estas partes tienen menos probabilidad de fallar que los otros componentes de la fuente de alimentación, porque trabajan menos, sencillamente por eso. Por cierto, aquí en el diagrama, aquí está el diagrama esquemático de FED de potencia, integrado dentro del ICPOWER. Ahora vamos a ver este nuevo diagrama, básicamente la operación es la misma, el A4.7, pero el FED de potencia está integrado en el ICPOWER, y crean un solo circuito integrado, que sería este que está acá. Power FED is this power is this bus intro. Entonces, está aquí adentro, y aquí se puede ver el drain, ya no se ve el transistor dibujado aquí en el circuito, sino que está aquí adentro, y aquí se ve, es el drain, el drenaje por donde va a salir el agua, hacia donde va a salir el agua, que está aquí como ven, ¿verdad? hacia el devanado primario para generar el pulso que va a generar la inducción magnética para que genere salida de voltaje secundaria, ¿ok? Aquí se puede ver que este circuito integrado también tiene el feedback, ¿ok? Que es el feedback from octocoplador, que viene del octocoplador. Fíjense que el feedback viene, esta línea viene del octocoplador, que es el que está recibiendo de información del voltaje de salida, ¿verdad? A través de este diodo, emisor de luz, emite luz, satura al transistor que está acá, y así envía los pulsos de cómo está ese voltaje de salida hacia el feedback, eso lo entiende aquí el circuito integrado, para saber si va a mandar o más frecuencia o más ancho de pulso por el drain. Y aquí podemos ver que está alimentado BCC desde este circuito que habíamos dicho que era de RONDC, los vimos en las clases anteriores, ¿ok? Que viene del devanado secundario de la bobina primaria, del mismo primario, del mismo lado del transformador primario, un devanado secundario, que va a ser, ¿verdad? Me va a hacer la alimentación del voltaje continuo para que se mantenga funcionando este circuito integrado. Ok, vamos a leer un poco. Si el IC de alimentación está en cortocircuito, ok, si este IC está en cortocircuito, no se produce una forma de onda de salida, o sea, ya si empiezan a haber fallos acá, no vamos a tener que la fuente no nos va a encender. El primario del bobinado del transformador, si está en cortocircuito, el FED de potencia puede estar abierto, puede estar también en cortocircuito, o incluso los componentes correspondientes relacionados con este circuito oscilador, tienen problemas, haría que el SMP se dejara de funcionar. En algunos casos, podría quemar el fusible principal. Y vamos a terminar esta clase con el circuito de voltaje de salida secundario. Vamos a ver, ok, una fuente de un receptor satelital típico en el lado secundario. Fíjense, el circuito de voltaje de salida secundario proporciona varios voltajes positivos o negativos, tensiones de salida de corriente continua, a otros circuitos como el vertical, horizontal, CPU, color, transformador de retorno, placa madre de computadora y etc. Los circuitos de tensión de salida secundario suelen consistir en diodos, ultradiodos de recuperación rápida, para convertir la corriente alterna en continua, condensadores de filtro, generalmente son condensadores electrolíticos, para filtrar las ondulaciones y los inductores, bobinas. La bobina permite que la corriente continua fluya a través de ella mientras se restringe el flujo de la corriente alterna. Con estos tres componentes de cada una de las líneas de salida, las salidas generadas son de ser limpios y adecuados para varios circuitos cargas. La cantidad del voltaje generado en cada salida depende de los giros totales en cada uno del devanado secundario. Del transformador de modo interruptor. Cuando más giros tiene, más se generaría una salida más alta. ¿Ok? Y aquí pueden observar lo que les dije. Aquí, esto es ya el devanado secundario del transformador y podemos ver que tiene varias salidas. La salida número uno va para este diodo, que va a hacer la rectificación, está este capacitor, va a filtrar otro capacitor, otra resistencia y de ahí llega a mandar estos 30 voltios. La segunda salida viene por este diodo, tiene capacitor, tiene aquí un transistor y aquí viene a otro circuito. Ahora al final va a generar un voltaje por acá también de 12 voltios. La salida número tres también va por un diodo, capacitor, resistencia, todo lo que es la rectificación, filtrado y regulación de los voltajes. Salida número cuatro no está conectada, está conectada a tierra. La cinco tiene un diodo, tiene un filtro de una inductancia y dos capacitores, otras dos resistencias más acá y sale y entrega siete voltios. La otra salida tiene otro filtro, dos capacitores y un inductor, como un filtro pi. Y va para la salida 5 y 4 que son de 3.3 voltios y así tenemos todas esas salidas, ¿ok? Nota, en algunos diseños de SMPS, en lugar de usar diodos de recuperación ultra rápidos para convertir el voltaje de corriente al tener corriente continuo, el fabricante utiliza diodos chocti. Los diodos chocti son diodos de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque el diodo normal no puede reaccionar tan rápido a pase corriente en este sentido, después en este sentido, no es tan rápido para reaccionar, lo que puede ocasionar que se pueda quemar muy rápido, ¿ok? Mientras que el diodo chocti, el sí puede reaccionar a toda esa alta frecuencia para pasar, dejar pasar, pasar, que pase corriente y después no deja pasar, pasa corriente y no deja pasar y así, ¿ok? Pero muy rápido. Para mejorar la eficiencia como lo son el DSD804 y D805, lo vemos en este diagrama, aquí se simula, o sea, el símbolo son dos diodos de, fíjense que la salida entra a ese símbolo, ese es el D805, es el diodo chocti, y aquí, estos son tres capacitores, un inductor y así, y traen esta salida, pero aquí se puede ver que en vez de los otros diodos de recuperación ultra rápida, se usan diodos chocti, como son este y este que está acá, ¿ok? En la figura 4.2, el D804 proporciona la ratificación de salida, el condensador 8.3 debajo ESL, resistencia en serie equivalente, ¿ok? Que tendría un capacitor internamente, el inductor L804 y el condensador C816, vamos a ver quién es el inductor A, el D804, C816, este otro capacitor, forman un filtro de segunda etapa, que atenúa significativamente la ondulación de conmutación, a través de 8.3, C813 y C822, el timbre de alta frecuencia, húmedo a través del diodo, D804, resulta de la inductancia de fuga de los devanados del transformador, y las inductancias de trazas secundarias, es porque también los secundarios tienen inductancias de fuga, ¿ok? Que pueden afectar la salida, y por eso también están estos otros capacitarios, este otro capacitor, ¿ok? Está este otro capacitor, y esta resistencia para descargar esas inductancias de fuga, y no haya, y no afecte la salida de voltaje. Si un diodo tiene un cortocircuito, o tiene una fuga, cuando un diodo tiene una fuga, es que si él deja pasar en un sentido, y en el otro no, cuando tiene fuga, es que en el otro sentido, también deja pasar un poquito, se empieza a dañar, ¿ok? Entonces tiene una fuga, o el capacitor tiene un alto valor de ESR, causaría que la SMPS parpadee, encienda, y a veces tampoco tenga energía, no encienda, los voltajes de salida pueden caer, y sin estables, perdón, causando problemas al circuito respectivo, o todo el circuito, por ejemplo, si la línea de voltaje del filamento, en el monitor CRP, tiene un mal condensador de filtro, causaría la tensión de salida, de 6.3 voltios DC, para caer, caer entre 2 a 3 voltios, causando, sin pantalla, o síntomas de pantalla tenue, nada más, porque cae un voltaje de 6.3 a 2 o 3 voltios, ya la pantalla casi no se ve, imagínense ustedes, bueno, para la siguiente clase, 4.3, vamos a ver circuito de muestreo, ¿ok? Vamos a ver circuito de muestreo, circuito de detección de error, y circuito de retroalimentación, podemos llegar hasta ahí, de todas maneras, suscríbase al canal, para que no se pierda esa siguiente clase, activa la campanita de notificaciones, y si tiene alguna duda, vaya preguntando.